Conocido como Alfa el extraterrestre y el gran piccolo Daimaku Ay no seas raro Hula Jeff perderá la oportunidad de trabajar en Marvel Mientras que Lisa por enamorarse perderá su lugar como saxofón en la banda Finalizando con Bart conociendo un actor de doblaje famoso Que lo ayudará a ingresar al mundo del doblaje No te digo más y acomódate en tu lugar favorito Porque no te caramba te cuento El capítulo 7 de la temporada 32 de los Simpsons Ahora veremos tres sueños negados Todo comienza en la tienda de cómics Donde Jeff está muy decepcionado por no tener suficiente dinero para ir a la cómica lusa Y cuando quiere cerrar la mamá de Skinner lo detiene aunque él no quiera atenderla No arrastre este carrito lleno de basura para que me grite un círculo que habla Oye si bueno tuche En medio de todas las cosas que Agnes quiere vender antes de que Seymour compre a 60 Se encontraba un juguete de colección del hombre radioactivo Jeff se emociona y rápidamente lo compra y revende por la noche El dinero que obtiene no es suficiente para su esposa Kumiko pero ella estaba con su papá enfermo Así que Jeff de tanta felicidad prueba su réplica de brazos mecánicos del Dr. Octopus Al día siguiente Skinner aparece en la tienda reclamando su juguete pero Jeff ya lo había vendido En la primaria de Springfield Lisa queda impresionada por un nuevo estudiante que casualmente también tocaba el saxofón En la clase de música Lisa cree que piensa mencionando cosas que no debe hacer estando cerca de él La clase inicia y el profesor de música menciona que Lisa tiene que competir con el nuevo estudiante llamado Gley por un lugar en la banda Lisa un poco amigable le dice a Gley que ella era muy buena y que le agradaría un poco de competencia Me alegra porque te gane o no me sentaré junto a ti Cierra esos ojos a solas ¿Quieres? El ensayo inicia y mientras el profesor los deja practicando solos comienza a comer gomitas de cannabis De nuevo en la tienda de cómics vemos que Jeff contrata un reemplazo que se dedicaba al doblaje de voces También conocido como Alfa el extraterrestre y el gran piccolo Daimaku Ay no sea raro Dándonos cuenta que se trataba de Carlos II Y aunque Bar no sabe quién es él o qué era ser un actor de doblaje queda impresionado por lo que hace Mostrando que él también podía imitar la voz de Nelson De nuevo en la casa de Simpson vemos como Lisa se prepara para competir por su lugar en la banda Y Marsh se queja de que Lisa se esforzaba mucho mientras que Bar no lo suficiente Marsh pregunta dónde estaba Bar y Homero lo llama para ver a qué hora llegaría Homero relajado deja que se quede en la tienda de cómics con su nuevo conocido Imaginando que todos viven en su sueño Homero nadando en un vaso gigante de cerveza Lisa pensando en un nuevo chico de la escuela Y Maggie domando una ballena gracias a su chupón En el avión que va en dirección a la cómica Lusa El piloto engaña a todos los fanáticos de los cómics y superhéroes de Marvel Un señor de edad avanzada se impresiona porque Jeff preparaba sus preguntas para los panelistas Y este le dice que a lo largo de su vida vio de todo en la cómica Lusa Pero lo mejor que pudo ver es como un fanático hizo una pregunta que agradó tanto a los panelistas Que decidieron contratarlo Jeff se pone decidido a realizar la mejor pregunta que haya existido Y al llegar emocionado a la cómica Lusa Choca uno de sus brazos mecánicos con otro Doctor Octopus Y mientras sube las escaleras eléctricas se encuentra con Paul Roth Quien protagonizó al hombre hormiga Mientras sube Jeff le comienza a preguntar muchas cosas sobre las películas de Marvel Pero él no le hace ni caso Jeff emocionado por haber visto un poco de la zona VIP Decide formular la mejor pregunta para poder trabajar en Marvel Por fin en medio de un descanso logra hacer la mejor pregunta de todas Y un hombre calvo se acerca diciéndole que era una muy buena pregunta De nuevo en la primaria de Springfield Lisa está comiendo una bolsita de vegetales Y es encontrada casualmente por Gley Lisa lo invita a quedarse Y Gley para caerle bien oculta unas rebanadas de tocino Afirmando que también es vegetariano Milhouse aparece de la nada Y en tono amenazante le dice a Gley que se aleje de su novia Lisa como siempre papea a Milhouse por milésima vez Y le pide que se aleje de ella en tono furioso Luego de que Milhouse se va Gley le desea mucha suerte a Lisa Y al subir su pelo caído Ambos comparten un sueño de enamorados Lisa se despide de Gley Y al salir descubrimos que este Usaba lentes de contacto azules Para verse más amigable Lentes de contacto azul adorable De nuevo con Jeff Este se encuentra en el salón H de la cómica Lusa Alistándose para poder realizar su pregunta E impresionar a todos los panelistas Sin embargo Antes de él Otro fanático logra hacer una pregunta Que impresiona a todos en el salón Y cuando le toca a Jeff Él se pone nervioso Y olvida donde dejó su papel Con la pregunta que haría Viendo así Como contrataban al fanático Que realizó una pregunta impresionante Para que trabajara con ellos en Marvel Podríamos ofrecerle un empleo en DC De nuevo con la competencia de saxofón El turno de Lisa inicia Y Gley le dice que sumergió su boquilla En agua de salchicha El profesor como siempre No es atento Y cree que los soplidos de Lisa Limpiando son parte de su repertorio Y pierde fácilmente contra Gley Lisa enojadísima Se da cuenta que todo fue un engaño Intentando reclamarle Diciendo que lo olvidará muy pronto Y se tomará su tiempo Mientras tanto Bar se encontraba con su nuevo amigo Y actor de doblaje En un estudio para un trabajo Y mientras hace unas pruebas Es contratado Al mismo tiempo que Bar Es escuchado como alguien Que sabe improvisar Y tiene una buena voz Que baboso Te maltrato Oigan El niño no lo hace mal En la casa Simpson Todos mencionan algo interesante En que estaban involucrados Y Bar menciona Que trabajó en un proyecto De caricatura Poniendo la voz A un personaje Gane más en un minuto Que tú en un mes Gordo Pequeño demonio Lisa por otro lado Cree que su vida Estaba arruinada Y solo pensaba En un plan Para poder remediarlo Ofreciéndole Mero un consejo Al estilo Simpson Los planes están bien Pero jamás subestimes El poder de rendirte Al día siguiente Bar llama a sus amigos Y bravucones Para que vean El primer episodio En el cual Interpretaba un personaje En una caricatura Y cuando la caricatura Llega al momento De la participación de Bar Todos Incluyéndolo a él Se impresionan Porque Bar Estaba interpretando A un personaje femenino Levantate caballero Y besa la mano amable De tu soberana ¿Interpretas a una chica? Bar se siente mal Porque no le habían avisado Sobre su personaje Y él solo grabó Los diálogos Que le dijeron Los bravucones Se burlan de Bar Y este queda Como el esmerreír En su primer capítulo De nuevo con Jeff Vemos que está De regreso Springfield Mientras Lisa Se deshace de su cuadro Como el primer saxofón En la banda Tomando muy en cuenta El consejo de Homero Y al visitar a su hermano Quien estaba muy mal Por lo sucedido Lisa le menciona Que está orgullosa de él Por no estar atado A estereotipos de género Tipos de género Ideas heteronormativas Odio como habla Tu generación Lisa le dice Que para su problema No había solución Pero que lo de Bar No era un problema Y debía sentirse orgulloso De lo que había hecho Bar hace caso A las palabras de Lisa Diciendo en voz alta En los pasillos de la escuela Lo orgulloso que se sentía Al ser la princesa Jules En la nueva caricatura En la que estaba trabajando Hola a todos Soy la princesa Jules Y estoy orgulloso De mi trabajo Una pregunta Los brabucones Lo escuchan Y le preguntan Si se identificaba Como él O como ella Él Golpéelo a él De nuevo con Jeff Este se siente decaído Por lo mal que le fue Y no puede regañar A Rafa Por derramar helado En un anaquel De historietas Rafa Siente pena Por él Y Jeff Con eso Siente que sigue Cayendo un más bajo Y sigo cayendo bajo Guárdame esto aquí Para más tarde Déjame en paz Jeff por fin Logra decirle unos insultos A Rafa En modo fanático De cómics Agradeciéndole al final Por restaurarlo Mientras Bar está triste En el sofá Recibe una llamada De Milhouse Quien le dice Que prenda su televisión Y vea su programa Ya no eres una princesa Eres una reina Majestad Bar mira atento Como el personaje De la princesa Se vuelve sanguinaria Y ataca a todos En su reino Eso hace que todos Los brabucones Vean de otra manera A Bar Y aceptan Que las princesas También pueden ser rudas Terminando Jimbo Por escribir En sus redes sociales Que ya no golpeen A Bar En la escuela Lisa se pone a tocar En un centro comercial Pero el lugar Que eligió Le pertenece A otras pequeñitas Lisa se posiciona Correctamente E inicia a tocar Su sax Que hace que todos En el centro comercial Empiecen a bailar Recibiendo al final De su concierto Un pretzel Como premio Por darle Alegría Al centro comercial Luego de muchos años Vemos a Lisa Admirar su premio De pretzel Mencionando Que su papá Se había comido Lo original Apareciendo Mero Robot Cabeza Pidiendo También El premio Pretzel De reemplazo Lisa despierta Por la noche Y se da cuenta Que es adicta A tocar gratis Lo cual Ella ve De buena manera Saliendo A tocar jazz En un bar A largas horas De la noche Quiero que me guste Pero no puedo Recuerda Que si te gusto El resumen No te olvides De dejar Tu poderosísimo Like Suscribirte Comentar Compartir Activar La campanita No te cuesta Nada Y ayudas Muchísimo Al canal Sin nada más Que hablar Nos vemos En un próximo Video Chau chau Chau